Querida Jaberot, querido Jaberim, Parshat Vayegi, última parshada del Sefer Brejit. Aquí estábamos hablando de la llegada de la ancianidad de Yaacov, y se está por morir, y manda a llamar a sus hijos, etc. Pero he de notar que siempre entre una parshada y la otra hay un espacio, como un punto y aparte a veces, y a veces un punto seguido, pero Vayegi está en mitad, en mitad de la columna, no hay punto aparte ni punto seguido. Y eso lo interpretan los exégetas, diciendo que la razón de que es punto seguido, que hubo un ocultamiento, sucedió un ocultamiento. ¿Cuál es el ocultamiento que sucedió? Resulta que Yaacov, antes de morir, quería, de alguna manera, contarle a sus hijos cuál iba a ser el final de esa estadía en Egipto. ¿Cuándo sería la guiulá o la salvación? El final de este sufrimiento de estar en la diáspora. Y en el momento que quería hacerlo, le quedó velada esa información y no pudo compartirla con sus hijos. Por lo tanto, quedamos en que nunca supimos, cuando iba a empezar la esclavitud, el tiempo que se demoraría ese periodo tan dramático y tan difícil. Entonces, le quedó velada esa información, no pudo transmitirla. Ahora, esto nos da pie a pensar de que durante muchas etapas de la historia de nuestro pueblo, estábamos tan mal y estábamos ansiando esa salvación que nosotros llamamos Diatta Mashiach, la llegada del Mesías. Y esa ansiedad por la llegada del Mesías, a veces nos impulsaba a sacar cálculos, cuando tiene que llegar, cuando debe llegar. Y a veces, los cálculos, no solamente que eran equivocados, pero realmente le hicieron mucho daño. El calcular o el equivocarse de quién es el Mesías, como por ejemplo, en el siglo XVII, Shavetai Tzvi, que con sus cálculos cabalísticos, quería decir que él era Mesías. Y resultó ser falso, equivocado, y de ahí el término falso Mesías. Y eso creó una depresión terrible en los judíos, especialmente de Europa. Entonces, acá tenemos el primer incidente de querer revelar la época de la salvación y Dios no lo permitió. Dios no lo permitió, tenemos que vivir la situación, no tenemos razón por calcular, sino ansiar la llegada del Mesías, cuando llegue, llegue, pero debemos ansiarla. Pero tratar de hacer cálculos es una técnica equivocada porque crea muchas frustraciones. Shabbat shalom, ume borach.